Todo por tu amor, mi vida Si nada es tu amor, si me ove tus besos Y te vi hasta el cielo Todo por tu amor, todo por tu amor Me cosí a tu... Andrea Ajá Andrés, ¿eres tú? Sí, sí, sí Entonces, ¿cuál era el escándalo que escuché? No, mi amor, lo que pasa es que eran unas mendigas que se pusieron a pedir limosna Y como yo ya no les quiso dar, entonces se pusieron a pelear con ellas ¿Estás segura? Me pareció oír la voz de la señora Elodia Ay, no, mi amor, por favor, ¿qué va a hacer la señora Elodia aquí? No puede ser que Marita haya sido capaz de ir a buscar a Samuel para contarle toda la verdad No puede ser ¿Y qué querías que hiciera? Cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo Ella se enteró que tú intentaste matar a Samuel Carlota salió para su casa Ella y yo estábamos muy preocupados porque Marina no llegó en toda la noche, papá Dios... Dios mío, vemos dónde estará, ¿vale? Si a ella le pasa algo más, me voy a hacer el único culpable, ¿sabes? No sé, Celeste, no sé, pero... Esto nos va a traer problemas Yo creo que lo mejor es que... Ella y su bebé se vayan, Celeste Vamos a tener problemas, sé que vamos a tener problemas Pero, Renato, piensa en qué... ¿En qué? ¿En qué? Mira, Celeste, yo voy a hacer una cosa Voy a salir a hacer unas diligencias Y te quiero pedir un favor muy especial Cuando yo regrese, haz lo posible para que esta niña y su mamá no estén aquí Por favor, ¿sí? Vamos a evitar nuestros problemas, Celeste Por favor No, yo no puedo aceptar esto Esta joya yo no la puedo aceptar No puedo No puedo, toma Te amo, Marina Te amo Marina 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 Marina, mi amor, ¿tú? Marina, mi amor, ¿dónde quedó todo eso tan hermoso que un día nos unió? ¿Por qué tuviste que preferir a Sergio? ¿Por qué? ¿Quieres que vayamos a almorzar juntos? Han pasado tantos meses desde que Maranta salió de mi vida definitivamente y llevo todo este tiempo esperando una segunda oportunidad de tu parte, esperando de nuevo el sí. Mariano, yo creo que este no es el momento más indicado para hablar de una reconciliación entre nosotros. ¿Por qué no, Gisela? Es que lo que me dijiste sobre Marina me dejó tan pensativa que... no sé, tengo miedo de haberme vuelto a equivocar otra vez. Yo necesito saber si de verdad ese hijo que ella espera es de mi hijo Samuel. El único que nos puede sacar de dudas es Sergio. Yo quiero un besito, Maranta, un besito de esos ricos, de esos labios. No. Pero, Pedro, ¿por qué no? No, niño William. ¿Por qué no? Los besitos de esta niña rica que tienes al frente... tienen un precio. Dígamelo. Dígame el precio para pagarlo ya a esta muñequita linda. Dígame el precio. Bueno, te lo voy a decir. El precio es, mi amor, que me entregues en mis manitas el testamento donde el juez Álvaro nombra a Marina absoluta heredera. Si tú me lo entregas, niño William, yo seré completamente tuya. Tuya nada más. Bueno, Raúl. Gracias por darnos la curata, que... Sabes que para mí fue un placer. Y ir ahí. ¿Tú quieres entrar con nuestra amiga, mamá? Bueno, me encantaría. Bueno. Muchacha. Mira, mi amor, tú... tú tienes que irte. Porque es que si no, yo voy a tener problemas, ¿oíste? ¿Y la niña? ¿Con quién se queda? ¿Cómo que la niña con quién se queda? Esta es tu hija, te la llevas tú. Tú tienes que cuidarla y velar por ella. Yo no puedo. Yo no tengo fuerza. Yo no puedo. Yo no puedo hacerlo. Yo no tengo fuerza. Todo por tu amor, mi vida. Todo por tu amor. Todo por tu amor. ¿Verdad? Ahora tenemos tiempo estudiando juntos y tú ya no conoces a mi mamá. Sí, chévere. No, no, no. Mejor ahorita no. El otro día. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienes que conozca a tu mamá? Es que bueno, venga acá, mano. Mi mamá ayer se encontró una muchacha en la calle. Parece que la muchacha estaba embarazada y vio a luz. Tú se imagina, la muchacha todavía va a estar ahí. No creo que sea el mejor momento para que conozcas a mi mamá. Bueno, si es así, es mejor que la conozca en otro momento, ¿no? Sí, ya. Bueno, muchachos, yo me tengo que ir. Ok, chau. Bueno, chau. Yo te acompaño. ¿Estás todo bien? ¿En qué? Ay, chau. Dios mío, cada día estoy menos a ver esa chamba. Qué bella. Sí, pero tú tienes chance de levantarte, ¿la viste? Estás loco, vale. Y yo no sé si me fijas un chamba como tú, Ana. Ok. ¿Y ese es el precio que te pongo, mi amor? ¿Qué te parece? No, 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 Maranta, por favor. Ese precio es muy alto. Por favor. ¿Y acaso yo no lo valgo? No, no, eh... Mira, William, si tú no me entregas ese testamento, entonces me pierdes. No, no, vale, no, no. Ven acá, mi amor. Eso nunca. Dame unos días para pensarlo, por favor. Ana, por favor. Bueno, está bien, pero no te tardes mucho en tomar esa decisión. Porque Amarantica se puede cansar de esperar. Bueno. Ahora vete, mi amor. Anda, váyase. Bye. Está loquito de amor por mí. Y segurito me lo va a entregar para no perderte. ¡Qué fastidio! Seguramente el niño William se ha volvido válido. ¿Dónde eres tú? Eres una zorra de la peor cada año. ¿Con qué hora me quieres quitar a William, ah? Aquí tienes algo de dinero. Mira, no es mucho, pero te da para el transporte y comprarle un poco de leche a la niña. Ay, señora, por favor, no me boteré su casa. Yo no sé a dónde ir. Pero mira, si... Tú te tienes que ir porque si no yo voy a tener problemas. Mira, mira. Y te tienes que llevar a tu niñita. Mira qué linda es. ¿No? Por favor, señora. Yo no recuerdo dónde vivo, entiéndalo, por favor. Pero que me amore. Este amor parece que está trastornado, es verdad. Para qué hago. Para, va. Ay, mi amor mío, menos mal que vinieron. Mire, se me quedan aquí cuidando a esta señora y a la niña. Yo voy a buscar a Manon para pedirle ayuda, ¿sí? A ver. Pero no se me vaya. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo estoy muy angustiada, padre Marcelo, porque no he tenido noticias de mi nieta Marina. No sé qué le pudo haber pasado. Elodia, en casa de Samuel, ¿qué dijeron? No, hombre. La desgracia esa de la Andrea y su cachito a la gorda. Nos botaron de la casa como perro sornoso. Y me aseguraron que el día anterior habían hecho la misma con mi nieta. Tenemos que hacer algo entonces, Elodia. Sí, sí. No se puede permitir que esa muchacha ande vagando por las calles. Y más cuando está en sus últimos días de embarazo. Ay, y Lucy y Tony no están allí. Ellos se fueron tempranito para el hospital para visitar a su muchachito enfermo. Ay, padre, yo me estoy muriendo en angustia. No, yo estoy enfermo. No sé dónde está la parida. Dios mío, ¿dónde puede estar? Dios mío. No puede ser. Mi esposa no puede estar desaparecida. ¡Habla! Pero es muy tarde para que te acuerdes que Marina es tu esposa, Sergio. Te fallaste muchas veces. La hiciste sufrir. Mira, y atropellar a Samuel fue la peor canallada que tú hiciste. Eso le dolió mucho a la caballita, ¿oíste? La puso demasiado nerviosa. Te voy a decir una cosa, Sergio Renato. Si a Marina le llega a pasar algo, a ella y a su hijito, el único culpable de eso eres tú, ¿oíste? Por teléfono de una mujer y decidí seguirlo. Y mira quién era. ¡Qué sorpresita me he llevado hoy, ¿ah? Ay, chica, me vas a romper el bracito, ni me coral. Además, tú no tienes moral para reclamarme a mí de quererte robar el mandado, mi amor. ¿Acaso tú no hiciste lo mismo, ah? Cuando le quisiste robar a Samuel a mi prima Andrea. No hay problema. No estamos hablando de Samuel. Estamos hablando de William. Pero el niño William es mío. Yo no sé qué era tú. Y los dos junticos no vamos a robar la fortuna de la reina de los héroes. ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Qué pasa? ¿Por qué me he vuelto de repente una persona sin fuerzas y sin ánimo para nada? ¿Acaso me merezco este castigo? ¿Acaso este es el precio que tengo que pagar por haberme enamorado de Samuel? Señor, dame fuerzas para soportar esto. Marina, qué distinto hubiera sido si este hijo que estás esperando hubiera sido mío. ¿Qué distinto hubiera sido todo? Ahora estaríamos... Estaríamos juntos. Hay que ver que eres una descarada. O sea que no solamente me quieres quitar a Willy, sino que también me quieres robar mi dinero. ¿Tu dinero? No, niña Coral. Ese dinero le pertenece a la reina de los gérmenes. ¿O a ti? Estás muy equivocada. Ese dinero es completamente mío. ¿Y eso por qué? ¿Acaso por haberte hecho pasar por la hija del juez? Mira, Maranta, no se te ocurra atravesarte en mi camino. No te atrevas porque yo soy capaz de cualquier cosa. Yo también. Y yo creo que esta será una batalla de fiera a fiera. Aunque, claro, yo seré la fiera reina. La ganadora. Ay, Maranta. Tú lo único que has hecho es el ridículo. Tú eres una payasa. ¡Una payasa de marca mayor!